Les quiero agradecer como alcaldesa de la ciudad a todos los medios de comunicación, televisoras y también radios que están haciendo campañas en favor de mejorar el comportamiento de los peatones, mejorar el comportamiento de los conductores. No he visto momento más hermoso que este, que frente a la adversidad de los accidentes todos nos hemos puesto la camiseta de la vida, la camiseta del orden, y los grandes medios de comunicación y los pequeños están todos haciendo cada uno su campaña. Muchas gracias en nombre de la ciudad.